hola amigos bienvenidos a un nuevo video tutorial hoy voy a instalar bmware de 32 bytes en mi equipo voy a enseñarles cómo descargar y cómo instalarlo para esto sólo deben de ir a la descripción del vídeo y dar clic en el link yo iré a mi navegador y una vez esté activo voy a copiar el link acá lo voy a pegar doy clic y una vez de clic él me va a enviar a esta plataforma entonces también nos va a enviar acá vamos a esperar que cargue y una vez haya cargado vamos a dar clic en descargar con el navegador aquí está empezando la descarga voy a pausar el vídeo mientras termina la descarga bien ya ha terminado ha llegado a un 100% acá está cargando el archivo voy a esperar que cargue lo azul y una vez haya cargado doy clic derecho sobre él y mostrar en carpeta bien aquí me lo está mostrando voy a administrar esta y lo paso al escritorio voy a cerrar esta una vez tengamos esto es muy sencillo sólo vamos a dar clic derecho sobre el ejecutable y nos vamos a ejecutar como administrador ahora voy a dar clic en sí ya que comienza la instalación ahora voy a dar clic en NEST acepto los términos y NEST voy a escoger la opción típica y acá me está mostrando donde va a quedar guardado doy clic en NEST esta opción la voy a dejar en blanco voy a quitar este chulito doy clic en NEST esta opción la dejo tal cual doy clic en NEST este es si deseo dejar un icono acá en el escritorio dejo este marcado si no lo deselecciono yo no lo quiero lo voy a deseleccionar esta si la dejo marcado doy clic en NEST acá voy a instalar y voy a pausar el vídeo mientras termina de instalar bien ya instalado ahora lo único que voy a dar es clic en finish y si ustedes dejar un icono en el escritorio les debe aparecer por acá yo me voy a ir bueno voy a eliminar este que no me sirve y ahora lo voy a buscar aquí abajo solo abro el buscador y escribo bmware bien aquí está solo debo dar doble clic sobre él y espero que abra bien acá ya tengo el programa instalado hoy sólo quería mostrarles esto como descargarlo e instalarlo en el próximo vídeo tutorial voy a enseñarles como instalar windows windows 7 windows 10 ubuntu como borrar contraseñas bueno lo que se me vaya ocurriendo les voy a ir enseñando acá en la máquina virtual o si ustedes quieren que les enseñe algo por favor háganmelo saber en los comentarios y yo haré un vídeo con mucho gusto espero les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse al canal regalarnos un like y nos vemos en un próximo vídeo tutorial chao chao